Orgulloso estoy de mi tierra Al ritmo del sol y del tambor Está mi tierra, doctora Silvia Está mi tierra, doctora Silvia Está mi tierra, doctora Silvia Orgulloso estoy de mi tierra Al ritmo del sol y del tambor Está mi tierra donde he nacido yo Está mi tierra donde he nacido yo Ay, mi Venezuela Tierra bonita con cultura buena Orgulloso estoy de mi tierra Y pulso Y el tambor Está mi tierra donde he nacido yo Está mi tierra donde he nacido yo Está mi tierra donde he nacido yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!